Quiero amarte menos Pero no puedo Vida mía Y si dejo de amarte Es esperar Mi agonía A veces ni quisiera Seguir amándote mujer Y si dejo de amarte Sin ti No sé qué hacer No sé por qué te quiero No puedo comprender Y si dejo de amarte Mujer Sin tu amor Yo me muero ¿Quién me dará caricias Si me dejas ¿Quién me dará el amor Con tanta luz? ¿Quién me dará los besos Aquí en mi boca? Con esas ansias locas Como lo hacías tú No sé por qué te quiero No puedo comprender No puedo comprender ¿Quién me dará el amor Con tanta luz? ¿Quién me dará los besos Aquí en mi boca? Con esas ansias locas Con esas ansias locas Como lo hacías tú No puedo comprender Gracias por ver el video.